Bueno, buenas tardes a todos, y esto es una de las que te decís, y este tema no es nuestro, es el primero que compusimos hace ya dos años, y trata el tema del bullying, así que esperemos que se quede. Todo debe empezar, de nuevo sin final, las nuestras cambias de alquiler y de hielo, y no olvides que no te haya quedado, vante a todos, y esto es una de las que te decís, y este tema no es nuestro, no te voy a quedar, yo no sé como soy, No voy a cambiar, no voy a ir a ver, y dime lo que ves, porque esta vez, yo solo tengo que ser, y no logro comprender, porque te tienes bien, porque me gusta la gente, y no de eso te puedes, y no logro comprender, porque te tienes bien, porque te tienes que ir a ver, y no te puedes, 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 y no voy a cambiar, no voy a ir a ver, y dime lo que ves, porque esta vez, yo solo tengo que ser, y no te puedes, 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 No, 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 no